Música Buenos días, Johnny Planet Buenos días Buenos días a todos Chicos, hemos pasado la noche un poquito mala Debo deciros que estoy en modo resaca Han entrado a robar justo la farmacia que hay debajo del Betambrecht Donde estamos durmiendo Y toda la noche sonando la alarma Así que nada, vamos a desayunar Además, un café expreso El típico de aquí de Italia Y nos vamos a ir a Pompeya Que yo creo que es una de las visitas que más ganas tenía de hacer Yo creo de todo el viaje Fíjate lo que te voy a decir Así que bueno, por una parte ilusionado Pero muy cansado Me esperaba yo ir a dormir bien Así que nada Deep Pool Y nos vamos para allá Pues nada chicos, llegamos a la estación de Nápoles Central Desde aquí se coge el Circumben Subiano Muy bien Muy bien dicho Que te lleva pues todo lo que es toda la zona del Vesubio Lo que sería la ciudad de Herculano Y a Pompeya Que es nuestra parada Así que vamos a entrar adentro Vamos a ver cómo se coge Y ahora os contamos un poco Cuánto vale todas estas cositas Sí, que es lo importante La habitutita Eso Ale Vamos para adentro Ya tenemos nuestros tickets Vale Cada viaje cuesta 2,80 Y tienes que coger la Circumben Subiana Y tienes que ir Tienes que coger la de Sorrento Que es la que para por Herculano y Pompeya Vale Pues la ida y la vuelta son 5,60 O sea, sale muy bien de precio ir hasta allí Eso es Así que a ver si llega ya Llega a las 8,41 Nos quedan 10 minutitos de espera Y partimos para la ciudad Que fue fundida por el Vesuvio Bueno, por fin planeteros Llegamos a Pompeya Ha sido un viajecito un poquito turbio, eh Porque estaba petado el tren Y ha sido imposible hacer ni una triste toma En fin Contaros que esta es de los patrimonios Mejor conservados De lo que sería una ciudad De la antigua Roma Fue un puesto comercial Y gracias a las fuerzas durmientes Del Vesuvio Una capa de lava La cubrió prácticamente del todo Y eso ha hecho que a día de hoy Está bastante conservada O sea, es Una de las ruinas arquitectónicas Mejor conservadas del mundo Y es muy apreciable por ello Porque a día de hoy Más de 2,5 millones de visitas Vienen solamente aquí Para ver cómo era la vida romana En aquel entonces Y vamos para adentro El complejo se compone de 9 secciones En las cuales no te puedes perder La sección 7 y 8 1 y 2 El complejo se compone de 9 secciones Hola chicos Ya estamos dentro de Pompeya Algo muy muy importante El primer domingo de cada mes es gratis Así que hemos pasado por la patilla ¿Qué hemos hecho? Nos ha dado un poco de cosas Y hemos cogido una audioguía ¿Vale? Que te dan un Huawei Y cuesta 8 euros ¿Vale? Luego en el mapa Hay varias zonas marcadas No sé si lo veis Nada, si luego ya lo pongo yo Cristina En un mapa así Pues hay cuatro zonas importantes Que son las 7, la 8, la 1 y la 2 ¿Vale? Más o menos Me ha explicado a la chica de la audioguía Que es una hora por cada zona Más o menos Porque cuatro zonas Por cuatro horitas Y luego a ver el fútbol Bueno pues esta es planada gigante Es lo que sería el foro Era lo que sería Es el centro de la ciudad de Pompeya Aquí se encuentran pues los edificios históricos Religioso, político Y comercial de la ciudad Y también era donde antes luchaban los gladiadores Hasta que se creó el anfiteatro Y es donde ya se pasaron ya A realizarse los combates Pero al principio De la historia de aquí de Pompeya A principios de siglo Pues estaba... Se hacían las peleas aquí ¡Suscríbete! 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 bueno de momento hemos visto la primera parte de lo que sería pompeya y la verdad que nos está gustando mucho sobre todo lo bien conservado que está dicen que herculano está incluso mejor conservado que pompeya o sea una ciudad como esta que ha sido completamente destruida que luego aparte que han pasado muchísimos siglos y que esté como está la verdad que es impresionante no me imagino que esté aún todavía mejor en fin hace muchísimo calor muchísimo más de lo que queréis y encima ya han llegado todos los de las excursiones que hacen a lo largo del día esto se está volviendo un poco ya inhabitable pero bueno tenemos que aguantar porque son las 10 de la mañana y todavía nos queda muchísimo por ver bueno pues hemos salido ya del lupanar la verdad que está muy bien conservado no deja nada la imaginación la verdad porque está bien clarito que en cada puerta era para un acto diferente no tampoco vamos a ponernos en modo vulgar así que pues nada en juzgar vosotros mismos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A cuidarse. Chao.